¿Qué es el Rally de la Manzana? El Rally Argentino se corrió por caminos cordobeses, pero en este caso Sierras Chicas, en otro lugar. Ya hay tres competencias este año en el Rally Argentino que se corrieron en la provincia cordobesa. Una que coincidió con el Rally Mundial, habían arrancado en Villa Carlos Paz y ahora Sierras Chicas. El hombre de la victoria fue el puntano Miguel Baldoni, con Gustavo Franchelo, con el Peugeot 208, que se quedaron entonces con esta cuarta fecha. En la segunda colocación terminó el peruano Nicolás Fuch, con Fernando Musano, con el Ford Fiesta, el mejor Ford Fiesta ubicado del equipo de Federico Villagra. Tercer ubicación para Alejandro Cancio, el hombre de Plaza Wincul, lugar que también va a ser epicentro de la próxima Vuelta de la Manzana. Toda esa parte de la comarca petrolera neuquina va a estar presente con sus caminos en lo que es el recorrido de la próxima Vuelta de la Manzana. Pero decíamos en esta competencia, otra vez Alejandro Cancio, con Santiago García, con el Peugeot 207, también obviamente Maxi Rally, se quedaron también con este lugar en el podio. Hay que destacar que precisamente Alejandro Cancio venía de ser tercero también en Catamarca, en la competencia anterior que tuvimos con respecto a esta especialidad. El campeonato ahora muestra a Marcos Ligato, con 98 unidades como puntero. Segundo está precisamente Alejandro Cancio, con 92. Miguel Baldoni, este último ganador que fue desclasificado, se acuerdan por recibir ayuda externa en la competencia que coincidió con el Mundial, está tercero y tiene 81 puntos. Cuarto, Nicolás Fuch, con 78. Luego aparece Federico Villagra, que en esta carrera, lo mismo que Raúl y Martínez, abandonaron con sus Ford Fiesta. Tiene 77 puntos. Luego aparece Luciano Preto, que es de Ushuaia, del sur de nuestro país, tiene 73 unidades. Y séptimo aparece Raúl y Martínez, con 48 puntos. Hay que destacar entonces, la próxima fecha del Rally Argentino será ahora dentro de muy poco, será la expectativa, la cuenta regresiva. Vuelta de la Manzana, edición número 44, 15, 16 y 17 de agosto. Gracias. 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 Gracias.